Algunas municipalidades aún no entregan su plan de contingencia ante emergencias a pesar de advertencias y desastres naturales que han afectado a 16 sectores. El subgerente de Defensa Civil dio a conocer estas advertencias. A nivel de afectación tenemos el distrito de Pariahuanca, hemos tenido el Valle del Mantaro, Jauja, prácticamente Ataura, Huamalí, Huancaní, Guaripampa, ante las granizadas inmensas que hemos tenido. En Olcumayo hemos tenido ante las lluvias del 6 y 8 de febrero, que ha dejado 12 tramos de carretera interrumpidas con pérdidas de plataforma. También en Selva Central se han perdido un puente que es el Laubernia, está en proceso de riesgo el puente La Victoria, el puente Naranjal y en otras localidades también, en San Luis de Choaro tenemos el puente Pau Cartambo, el puente Capello, que inmediatamente deben ser tomados de manera rápida, protegidos para no tener esta pérdida. Faltan 55 municipalidades para la entrega de sus planes de contingencia a pesar de las constantes indicaciones de la importancia de este documento. Los alcaldes harían caso omiso, entre ellas se indicó que la comuna Tambina no presentó dicho plan de contingencia, así como Culhuas, Zapayanga, Viques y otros. Los 124 distritos principalmente que tiene la región, estas autoridades incumplen y creo que ya habría y es momento de buscar las sanciones correspondientes, que no solamente esté escrito la norma, sino ya se pasa a la acción y donde se sanciona por lo menos a estos alcaldes que incumplen con sus responsabilidades. ¿Se indica que la Municipalidad del Tambo no ha entregado esta medida o este plan de contingencia? Sí, hasta el momento, según el reporte, no ha entregado todavía. Esperemos que cualquier acción que pueda presentarse inmediatamente debe tomar todas las medidas necesarias, porque si un poblador conoce la ley, conoce la normatividad, lo denuncia y este alcalde puede ser vacado. El 29 de febrero se vence la declaratoria de emergencia emitida por el Decreto Supremo a algunos distritos y provincias de la región juní. Por ello se pide al Instituto Nacional de Defensa Civil se amplíe esta medida hasta 60 días, al no cubrir el total de reconstrucción de las zonas afectadas por las fuertes lluvias. ¿Qué ha faltado para que se culminen los trabajos? Principalmente unos recursos presupuestales y el otro es el tiempo que hemos tenido lluvias intensas y hay trabajos que no ha dejado efectuarse durante este proceso de lluvias. Entonces son los dos mecanismos que han generado que no se cumplen al 100% los trabajos ya iniciados. Se indica que luego de un mes se deberá tener una reunión con la ministra de Justicia para evaluar el trabajo de los alcaldes distritales, provinciales y de la autoridad regional para la prevención, atención y apoyo ante desastres naturales.